Creo que hay muchas cosas por corregir, no venimos de hacer un partido como queríamos, así que sabemos la responsabilidad del partido que se viene, también va a ser durísimo, y ya, bueno, entrenando todo lo que se ha venido fallando para encararlo de otra manera este partido. ¿Cómo está el ánimo del grupo Paula? Bueno, cayeron ante Corea del Sur, ¿cómo están todos los jugadores? Hemos venido hablando, que hay que seguir trabajando, que hay que tomarlo esto con calma, sabemos que nos conocemos muy poco tiempo y que, bueno, hemos tenido también poco tiempo de trabajo, así que esto nos sirve como experiencia para poder encarar este partido que viene de otra manera, y bueno, con la misma mentalidad que queremos siempre todos los partidos, que es ganar y hacer las cosas bien. ¿Paule, no, personal, a buscar estar desde el inicio, donde la refugio? Sí, sí, eso es lo que uno busca, ¿no? Quiere ganarse un espacio dentro de los once, así que si nos toca nuevamente vamos a tratar de aprovechar, de aportar a la selección y hacer las cosas bien, y bueno, y si no, vamos a estar ahí apoyando al grupo, apoyando al compañero que esté o que le toque. Bueno, hemos, la intensidad del partido ha sido, ha sido bastante fuerte, hemos estado cuidándolo mucho a Rubén, ha tenido un golpe a nivel de antebrazo izquierdo, una contusión directa, y en el momento de caer ha esguinzado un poquito el tobillo, pero bueno, afortunadamente nada de gravedad. Doctor, al margen de lo que pudo tener el equipo como golpes y esas cosas en el partido, ¿cómo está manejando el tema del cansancio? Porque me parece que eso ha aumentado. Sí, sí, es inevitablemente el hecho de levantarse temprano, viajar a las cinco de la mañana, pues incrementa el cansancio en los chicos, ¿no? Pero han descansado en la tarde, van a descansar, los vamos a ayudar a que puedan descansar mejor, para que ya mañana estén más repuestos, ¿no? Aparte de cordano, ¿quién más está de cuidado? Básicamente cordano, ¿no? Que es el que más ha sufrido ese golpe a nivel de antebrazo, y está aún adolorido, ¿no? Señor Ramos, ¿es posible que pueda atajar? Si es que el técnico lo dice. Sí, 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 se está tratando eso para que la inflamación vaya disminuyendo, tenemos por suerte tres días más por delante, entonces yo soy optimista en eso, que va a avanzar bien ese golpe. Así es, ¿no? Después del partido de anoche, ya estamos pensando solamente y netamente en lo que es Japón, ya preparándonos para el partido que se nos viene, va a ser como un poco complicado, pero para eso estamos, para eso venimos, ¿no? Para tratar de hacer un buen trabajo y tratar de sacar diferencias también, ¿no? ¿Qué se está consiguiendo, Leo, para encarar este partido y conseguir, por supuesto, un resultado positivo? El juego rápido, quizás, que nos pide el profe, la idea de juego que él quiere y la intensidad máxima, ¿no? Que eso necesitamos mucho para encarar esta clase de partido y con esta clase de rivales, ¿no? Que como Japón, una selección de alto nivel, así que tenemos que estar a la altura de ellos, trabajando, y para eso ya estamos empezando hoy, ¿no? El doctor nos manifestaba en la mañana de que estaba con una pequeña amolegia y ya no hemos visto trabajar, entonces está... Así es, estoy bien, estoy a la preposición del profe y a él le seguirá, pero para eso tengo que entrenar y ya él va a tomar la decisión, ¿no? Y estar preparado.